¡Suscríbete al canal! Fue una verdadera pero verdadera sorpresa porque esta mujer pues iba de punta al éxito y simplemente de un día para otro se apagó, no volvió a aparecer ni en las noticias ni mucho menos en entrevistas de Televisa y con este boom de las redes sociales pues también se nos hacía como un poco extraño de que Betty Monroe con tanta fama, con tantos seguidores pues no emitiera ningún comentario alguno. El día de hoy te traigo un cuento pero bastante exclusivo porque nos acabamos de enterar que la desaparición de Betty Monroe tiene nombre y apellido y se llama Manuel Rivera. No únicamente esto, esto viene acompañado de algo muchísimo mejor porque esta actriz a sus 42 años le salió el domingo 7 y pues está esperando un bebé y sus 12 esposos, los dos padres de sus hijos pusieron el grito en el cielo. No únicamente le quitaron la palabra sino que también le quitaron a los pequeñitos que son tres y también la manutención. Amigos, les comento pues que la desaparición de Betty Monroe sí es debido a Manuel Rivera y es que las cosas que nos contó una fuente muy cercana a ella te dejarán con la boca abierta. Hasta nos comentan que Manuelito es bastante celoso. Manuel es muy celoso y por eso no se ha sabido mucho de Betty en los últimos años, pues no dejó que siguiera trabajando. Podría decirse que fue por él que dejó la carrera, él la celaba muchísimo, de hecho seguido la invitaban a participar en programas de Televisa, pero Betty rechazaba todas esas propuestas porque Manuel se lo pedía y así fue desapareciendo poco a poco de la televisión y de las redes sociales. Amigos, lo más controversial de todo pues es que esta fuente es bastante pero bastante cercana a Betty y aparentemente es un ser de su confianza y una de las cosas que nos soltó pues esta persona es que presuntamente Manuelito Rivera embrazó a Betty Monroe únicamente por celos porque así podría tener mayor control de su vida. Parece algo totalmente macabro pero aquí está así que escúchalo. Su grado de celos está muy cañón y ha tratado por todos los medios de que Betty no regrese a la vida pública. No dudes que Manuel la haya embrazado con toda la intención de evitar que se fuera a trabajar pero solo ellos saben el tipo de relación que ellos tienen. Amigos, de hecho acompañado de todo esto pues les comento que Betty pues tiene a sus dos exparejas llamadas Yamil y el otro Alejandro quien son los padres de sus dos y su otro hijo que en total son tres, el que está esperando ella sería el cuatro. Sin embargo en el momento que Yamil se enteró pues que Betty estaba esperando otro bebé puso el grito en el cielo y lo primero que hizo fue agarrar a sus dos pequeños y llevárselos hacia Quintana Roo porque le parece pues una irresponsabilidad completamente grande de Betty que ella pues esté esperando otro bebé a tan tardida edad. De hecho pues aquí nos dicen de Yamil. Yamil vio como una irresponsabilidad de Betty haberse embrazado de nuevo a sus 42 años tomando en cuenta que ella ya tiene tres hijos. Que cada uno de ellos requiere atención y estabilidad. No le pareció que sus hijos estuvieran descuidados y expuestos y de alguna forma las parejas que Betty fuera a conocer. Entonces habló con ella y se los llevó a vivir con él mientras ella pone en orden su vida pero no fue del todo. De hecho pues Yamil no está completamente contento de la forma en que Manuel Rivera trata a Betty Monroe y pues esta mujer aparentemente tiene como un desastre en su vida bastante difícil de arreglar. Incluso Yamil no fue el único que pensó esto al respecto de la nueva gestación de Betty sino también a Alejandro otra de sus exparejas que en él pues él disfruta de una grande riqueza y en muchas ocasiones ayudaba a Betty económicamente pero después de enterarse de esto se alejó por completo y le quitó pues esa pensión alimenticia que él le daba para que ella se ayudara. Alejandro también la mantenía de alguna forma. Él es empresario en Jalisco. Es un hombre acomodado y no tenía problema en mantener a su hijo en lo que ella necesitara. Pero ya también le retiró la pensión a Betty para que me entiendas no la quiere ver ni en pintura. Amigos, a la vida de Betty se ve más picante y pues peor que una telenovela de TV Azteca o Televisa. Que para sacar pues una buena historia yo me asentaría a escribirla pero realmente tengo que hacer muchísimas más noticias para ustedes. Así que suscríbanse aquí abajo y nos vemos en la próxima de Feimos Close Up.